Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Matemáticas en la Academia Lógica. En este vídeo vamos a ver otro problema de matrices de la EVAU de Castilla-La Mancha de junio del 2023. Bueno, en este caso nos piden calcular el rango de esta matriz, no nos dan parámetros, es decir, no hay que calcular parámetros, es muy sencillito, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que calcular el rango de la matriz? Tenemos dos opciones, recordad que lo podemos hacer con determinantes o, al que le guste, lo puede hacer también con Gauss, ¿vale? Yo no soy partidario de Gauss, pero ahí sí que os dejo a vuestra elección, ¿vale? Porque luego cada uno, oye, tiene sus preferencias y ahí no voy a entrar, ¿vale? Entonces, yo lo voy a resolver con determinantes. Entonces, para resolverlo con determinantes, ¿qué voy a hacer? Bueno, fijaos que yo tengo aquí una matriz de 3x4, ¿vale? 3 filas y 4 columnas y lo que voy a hacer es coger determinantes de orden 3, ¿por qué de orden 3? Recordad que yo solamente puedo calcular un determinante cuando tengo matrices cuadradas, es decir, yo no puedo calcular el determinante de una matriz de 3x4, tiene que ser de 3x3, de 2x2, de 4x4, ¿vale? Entonces, voy a coger este determinante de aquí, ¿veis? Cojo este de aquí y lo resolvemos con sarros. Entonces, este determinante de aquí lo vamos a copiar aparte para que quede bien clarito. 0, 1, 2, 2, 1, 0. Bueno, pues haciendo este determinante por sarros, esto me da que es igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este determinante no me vale para asegurar si el rango de la matriz es 3 o es distinto de 3 o es inferior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues coger otro determinante de orden 3. Fijaos, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues quitamos esa columna y en su lugar metemos este de aquí. Es decir, voy a hacer este otro determinante. Esto lo dejamos igual y metemos aquí el 1, 1, 1, ¿vale? Si hacemos este determinante por sarros, ¿qué ocurre? Pues que me vuelva a dar 0. Y me va a dar 0 con todos los determinantes que hagamos de esta matriz grande que tenemos aquí de 3x4. Entonces, ¿eso qué significa? Como todos los determinantes de orden 3 me han dado distinto de 0, perdón, como todos los determinantes de orden 3 me han dado 0, significa que el rango de la matriz no va a ser 3, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues entonces quitamos esto de aquí, que si no nos va a quedar esto un poco un poco guarrero. Vamos a ver, ¿dónde tenemos aquí? Aquí. Ahí. Lo que vamos a hacer a continuación es coger determinantes de orden 2, ¿vale? Entonces voy a comenzar, por ejemplo, por este de aquí. Este determinante de orden 2. Y lo hacemos, ¿vale? Entonces este determinante me lo copio aparte. Y fijaos, este determinante me da 1 por 1, 1, 1 menos 0. Esto es igual a 1. Distinto de 0. Entonces, como tengo un determinante de orden 2 distinto de 0, ahí ya paramos, no tenemos que hacer nada más y automáticamente tenemos que decir que el rango de la matriz A, ¿vale? ¿Es cuánto? Pues 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un determinante de orden 2 distinto de 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que estas dos filas son linealmente independientes. Recordad que era el rango, es decir, la definición de rango de una matriz es el número de filas que son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, el rango de una matriz A es igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría si todos estos determinantes de orden 2 me dan 0? Pues eso significa que el orden de la matriz ya no va a ser 2 y va a ser inferior. En ese caso, cogeríamos cualquier determinante de orden 1 que sería, pues por ejemplo, esto de aquí. ¿Es distinto de 0? Sí, pues ya está. Rango 1. Bueno, espero que esto se haya entendido bien, ¿vale? Era un ejercicio muy sencillo. Insisto que ni tiene parámetro, ni tiene nada raro. Entonces, bueno, ahora simplemente por repasar un poco cómo se calculaba el rango de una matriz. Porque sabéis que luego esto lo vamos a necesitar para bastantes cosas. Especialmente luego en la discusión de sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si ha quedado alguna duda, recordad que me lo podéis poner en los comentarios. Si tenéis algún problema de clase que os ha mandado el profe y no entendéis bien, recordad también que nos lo podéis pedir y os subimos un vídeo con la solución, ¿de acuerdo? Y algo muy importante también es que si os ha gustado este vídeo y os hemos podido ayudar, o yo en este caso os he podido ayudar, recordad, bueno, recordaros que nos podéis dar un like, que para nosotros es una gran ayuda para poder seguir subiendo contenidos al canal. También os podéis suscribir y darle a la campanita, que es totalmente gratuito y ahí estaréis al tanto de todos los ejercicios y vídeos teóricos que subimos de matemáticas, de física y de química, ¿vale? Para ayudaros siempre, siempre, siempre a sacar la máxima nota posible en vuestros exámenes y sobre todo en la Evo. Bueno, pues con esto nada más. Os mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.